hola hola buenos días pero no tan de mañana se ve como ennubado pero es porque como está lloviendo se ve así este oscurito entonces este y como estamos también debajo de aquí de la de esta champita se ve oscuro también pero si está ennubado así que vamos a hacer unas dobladitas de huevo con frijoles vamos a dar tortillas de de trigo los frijolitos que están aquí de seda mil ya licuaditos y los huevos y el sabor así es que vamos no van a quedar tan duros los frijoles ya no tienes que quedar aguadito para poderlo juntar no para poder juntar a los tortillas no es así no es así es que muy allá quedó todo Ahí se le puse eso porque queda así. Mire, ya se está desborboronando la tierra ahí otra vez, mire. Sí. Pero es con la agua y le cae el chorro de agua. Sí. ¿Tú no la puedes mover? La he hecho cuando ya hay de servir. Vamos a freír los frijolitos y ahí vamos a hacer los huevos. Ya listo, lo va a poner a rellenar las tortillas y ya. A comer. Ajá. Que es lo más difícil que hay que hacer, ¿eh? Ahora acá puedo ponerlo. Ya digo que ya. Ya despidió, ya se siente el olor. Ya, pero no va a hacer el olor. No le voy a mover. De carne, tiene que ser de carne. Una pizquita le vamos a poner. Y por ahí quedan sin sentido, ¿verdad? Ajá. Vamos a ponerle agua. Bien, te vamos a lo contar y lo hayamos abronto. Sí. No, este ya había esos mentadores cubitos y así. Ya habían de reyes después. Sí. Ya había esos cubitos viejísimos de existir. Mira y antes, me acuerdo que había un consomé de cerdo, de silla, en la bolsita. Todavía hay. Sí. Por ejemplo, la costillita de cerdo, ¿verdad? Ajá. Que es bien rica para cuando se hace un col de blanco. Pero mira, lo que le quiero decir es que ven el sobrecito así, trae pintado el cerdo. Y la vaca, trae la vaca. Y después trae el pollo. Ajá. Y esa es otra marca que ya está libre. Pero ese, ya no he visto yo. Quizás ya no, no vendieron. Quizás. No, no, la gente no vende, no vuelve a matar las cosas. Porque me acuerdo que bien, chiquitito se va a ir cuando vi ese consumé. Mire este que se está comprando hoy. Ese no había. Ya lo embolsan, ya. Hace poco. Ya no traen un propio bolsa. Ya vienen, sí, también embolsan. Las libras vienen. Sí. Ajá. Ya están los frijolitos. Hoy vamos a hacer los huevos. Los huevos van a ser, vamos a hacer los blancos, ¿verdad? Sí. Solo con cebollita, alemán. Sin tomate. Así que no queden con color, no quedan blanquitos. Bueno. Ya les vamos a mostrar. Así es. He hecho que queda. Ajá. Vamos a hacer los huevos picados. Así mismo. Sí. Todos los huevos van a ser. Y lo que así, para que alcance. Ajá, como para rellenar. Cuatro. Lo sacó ya todavía no. Yo digo que así uno por uno se va a ir sacando y así. Uno por uno se va a ir echando en la cacerola. Ah. Qué feo, este que va a salir el roche. Qué grande, ¿verdad? Bien puntudo se ve. Qué engañoso, mire esos huevos. Me traigo una cuchara. A ver, no me raspa la cacerola. Veo que sí. Ya está toda quemada. Bien, bien están poniéndolo. Y la cebolla le da un olor bien rico a los huevos. Ya ves el horario, ¿verdad? Sí. Y bien de escrisas. Aquí se ve que van bien asiaditos los huevos, ¿verdad? Echándolos así uno por uno cuesta, pero se ve que no vayan a ir chucos los huevos. Choros. O batidos. Ajá, es lo mismo. Batidos que choros. Uno en el cantón así le dice huevos choros. Hasta los bichos chillones. Son bien chillones, así se le dice. Ay, callate vos, como que fuera huevos choros. Porque el huevo choros tantito se toca. Sanchi. No, 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 no. Deje. Como que si lo ha comido, mira. Sí, deje. No. 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 No, 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 no. ¿Quieres? Ya está el huevito. Vamos a comenzar a hacer ya las dobladitas de frijoles con huevos. Así es. Así es. Hemos cambiado, mire. Tenemos nueva camarógrafa. Así es. Voy a hacer ya unas aquí. Para las que se nos van ya. Porque como hay gente que se va temprano, ¿verdad? Sí. Una viene, otra van y nosotros nos quedamos aquí hasta ya bien tarde comemos. Ajá. ¿Verdad? Voy a hacer ya las de, las de la ale, las de la pa. Uy. Ajá. Miren que hoy que está lloviendo como se ha puesto esto aquí. Ajá. Ajá. Vamos a levantar el frijolito. Ajá. Hay que buscar la manera de que forma coman los hipotes, ¿verdad? Sí, sí. Si no les gustan los frijoles así parados, hay que hacérselos así acostados. Ajá. Y los huevos revolcados. Y los sentados. Sí. Para que de ver que ellas coman y no. Frijol parado no mucho les gusta. Acá es peor, vean. Ajá. Es peor. Esa no le gustan los huevos, los huevos, los frijoles parados. Sí. Así licuado, así se los come ella. Sí. Vaya, las quesadillas, miren que ricas. Las quesadillas son dobladitas. Ah, dobladitas. No, porque siempre metemos aquí. ¿Qué? 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 Es la que esté escarbando para echarse. No. Por favor, la deja. Vaya, miren, enseñalas aquí. Sí. Sí, ya están, miren. Están doraditas. Miren que ricas. Vaya. Dobladitas de frijolitas y huevos. Uy, la voy a apagar ya. Sí, ya es tarde. Tienes que ir a la escuela. Ay, qué oscuro. Deja caliente, ley. O la media, porque como dije, la voy a volver a poner otra vez. Entonces, esto ya es de la Alexandra. Ajá. Bueno, yo digo que ahorita solo es de las niñas, ¿verdad? Sí. Ah, pues hazlo, hazlo, mamá. Háganlo usted. Si no, le va a hacer todo, todavía. Sí. Por ella. Hoy no es la Sonche. No. Hoy es otra Sonche. Ya hay dos. Oye, cada vez que me llegan hoy, a ella la voy a poner en la escuela. Esa es la que rellena. Sí. Ah, va. Chuca. No pongas ballenas a boca. No pongas ballenas a boca. Todo porque quieres, he volado, yo no sé qué es. ¿Ves qué es? Ajá, a ver. ¿Quieres ver qué es? Ve. Vaya, mira. Ahí está ya, ve. Bueno, esperamos les guste el video, nos sigan apoyando y nos veremos en el próximo video. Así es. Esperamos que el Señor siempre me lo cuida y me lo bendiga. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!